En la segunda estación del Vialucis, contemplamos a María Magdalena que se quedó llorando a la entrada de la puerta del sepulcro. De repente Jesús resucitado se apareció a su lado y le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? Ella lo confundió con el jardinero del lugar y María Magdalena le dijo, Porque se han llevado a Jesús y no sé dónde lo han puesto. Jesús se acercó y la llamó por su nombre, María, y María Magdalena lo reconoció. Ella fue la primera misionera de la Pascua. Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Gracias por ver el video